¿Qué tal amigos? Espero que estén de lo mejor. En este vídeo les voy a mostrar las posibles causas por las que su máquina recta industrial se puede atorar y cómo podemos repararla. Independientemente de que sea electrónica o mecánica, es la misma forma de cómo podemos resolver este problema. Vamos a verlo. Para iniciar vamos a descartar los temas más obvios, cómo podría ser que la aguja haya pegado sobre algo rígido, como podría ser el pie o algo que se nos haya atravesado sobre nuestra plaquita. En las máquinas electrónicas nos aparece aquí la leyenda E7 o error 7. Esto quiere decir que nuestra aguja o que nuestra máquina está trabada. La principal causa por la que se nos llega a trabar la máquina es porque algún hilo en la parte interna se trabó con la lanzadera o se atoró con ella. Entonces lo que debemos hacer es levantar esta tapita con mucho cuidado y verificar aquí adentro, para lo cual debemos de levantar la máquina. Un pequeño paréntesis. Ojo, si vamos a voltear la máquina hacia atrás, hay que asegurarnos de que está puesto este tope. Si no está colocado este tope, nuestra máquina se va a caer. ¿Vale? Tenemos mucho cuidado de que esto esté bien colocado. En esta parte vamos a retirar lo que viene siendo el portabobina que se encuentra de este lado. Lo quitamos y verificamos que no tenga ningún hilo por aquí atorado. Si podemos visualizar algún hilo por aquí atorado, lo vamos a quitar. Si no es posible, vamos a hacer un poco de juego con el volante, que sería esto. Entonces jugamos con el volante y si se puede quitar, pues lo quitamos. En caso contrario, este volante normalmente gira hacia adelante cuando estamos cosiendo. Para destrabarla lo vamos a mover hacia el sentido contrario, o sea, hacia atrás, con mucha fuerza. Esto hará que nuestra máquina se destrabe. No hay otra. Debemos de jalar muy fuerte en sentido contrario a cómo gira cuando estamos cosiendo. Una vez que hayamos conseguido movimiento por parte del volante, vamos, bueno, se nos va a destrabar nuestra aguja o nuestra máquina va a empezar a coser. Pero de inmediato debemos de retirar aquello que hizo que se trabara. Que normalmente lo vamos a ver de este lado. En dado caso de que no veamos nada que tengamos aquí atorado, lo que vamos a hacer es echarle aceitito en esta parte. Ok, como pueden ver, de este lado tiene movimiento y esta partecita no tiene movimiento. Entonces, en esta parte donde se unen la parte con movimiento y la parte fija, vamos a echar un poquito de aceite. Esto va a hacer que cualquier pelusa que llegue a estar atorada salga sin ningún problema. Normalmente cuando esto ocurre, estamos cosiendo y se escuchan pequeños ruiditos. Normalmente viene de esta parte. Le echamos aceite en esta parte. El aceite normal que ocupamos para la máquina, se lo vaciamos aquí con cuidado unas dos, tres gotitas. Y esto va a hacer que salga muy fácil la pelusa o cualquier cosa que esté atorada aquí. También otro de los motivos por los cuales se puede trabar la máquina es porque olvidamos colocar el portabobina junto con la bobina. Entonces, este hilo se empieza a enredar en este pivotito y esto ocasiona que la máquina se nos trabe. Para destrabarla solamente debemos de cortar el hilo con unas tijeritas con cuidado y liberar el hilo y automáticamente la máquina empieza a funcionar. Y listo amigos, espero que les haya servido este video. No olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos a la próxima.